Es un nuevo vídeo, bueno acabo de hacer la plantilla para el Tote asegurado de la Bundesliga Aquí os voy a poner los jugadores que he puesto He puesto jugadores de mi plantilla titular pero bueno da igual Porque tampoco los voy a usar más Y bueno he puesto a Marega que es el que te dan para unas 5 partidas ganando con jugadores de la liga portuguesa Así que entrego esta plantilla Solo descarto a Forsberg de media alta, lo demás es chusma Y bueno vamos a abrir el sobre Vamos a ver que nos toca Vale le doy a la X hasta abrirnos ahora Tengo el martes para cambiarlo si no me gusta así que Alemán, defensa central, Hummels Media 95 Y ahora que hago Hummels tío y yo que hago Ahora No me lo puedo creer tío Puto Hummels No se si de los descartos del martes o que Supongo que no pero es que yo quería un atacante No un defensa Bueno defensa de garantías para siempre Lo voy a poner ya en la plantilla Si lo veis conmigo Especial Bueno chicos hasta aquí el vídeo Dejad vuestro like, vuestro comentario Y adiós